Ojo, la temporada 4 ya comenzará a partir del día de mañana 16 de agosto, pero a lo mejor lo que muchos no sabían es que realmente el mantenimiento para que esta nueva actualización comience comenzará justo el día de hoy 15 de agosto. Para los españoles no, para los españoles seguirá siendo el día 16 de agosto, pero para todos los que vivimos en el continente americano será el día de hoy 15 de agosto y el mantenimiento se calcula que durará unas 5 horas aproximadamente. Es decir que desde cierta hora de la noche del día de hoy no podremos jugar Fortnite hasta unas 5 o 6 horas después aproximadamente. Pero en resumidas cuentas la próxima temporada 4 del capítulo 5 comienza el día de mañana 16 de agosto por la madrugada. Así que ya, fin del video, me voy, me despido, dejen su like, suscríbanse, participen en el sorteo y ya, chinguen su madre todos decía. Y un pinche enojado el Ender, ¿no? No, ya, hablando en serio, te voy a dar las horas exactas dependiendo de cada país para que tú enciendas tu consola o tu computadora y dejes descargando la actualización para que así en la madrugada o en la mañana siguiente puedas ser uno de los primeros en comenzar a jugar Fortnite temporada 4. Así que dicho una vez todo esto, prepárense porque este video les va a servir muchísimo. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código recargado77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Primero que nada, déjame te digo un anuncio muy importante sobre un pack gratuito de la cual te hablé en un video que subí hace unas cuantas horas atrás. Si no lo viste, hombre, te lo recomiendo que lo veas. Está muy interesante. El caso es que durante ese video te dije que se filtró que vamos a poder conseguir este paquete gratuito a partir de la próxima temporada 4. Si quieres ver todo con lujo de detalle, toda la información en sí, pues nuevamente te digo que te veas ese video. El caso es que ese paquete en los últimos minutos ya se ha podido confirmar que sí se podrá conseguir gracias a un evento que ocurrirá en Fortnite iOS y que al parecer la fecha oficial del regreso de Fortnite en los dispositivos de iOS en toda Europa sería el día de mañana 16 de agosto, justo cuando comience la próxima temporada. Sin lugar a duda, la temporada 4 del capítulo 5 de Fortnite va a tener un gran lanzamiento ya que no solamente va a llegar para las plataformas normales como siempre, que es PC, consola y celular, sino que también va a terminar regresando por primera vez oficialmente en muchos, muchos años a los dispositivos de Apple. Por lo tanto, siento yo que mucha gente va a empezar a descargar la actualización y todo eso a través de su iPhone o su iPad. El caso es que es muy probable que a partir del día de mañana ahora sí se pueda conseguir este nuevo paquete, pero como ya les dije en mi anterior video, la fecha exacta todavía no está confirmada. Lo que sí está prácticamente confirmado es que mañana Fortnite vuelve a los dispositivos iOS en toda Europa 100% confirmado. ¿Qué opinan de esto? Espero esta noticia les guste para todos aquellos que tienen un iPhone o un iPad o algo por el estilo. Bien, ahora sí vamos a pasar a las horas exactas de cuando los servidores dejarán de funcionar y comenzarán su mantenimiento para que podamos jugar Fortnite temporada 4. Así que prepárense porque esta información les va a gustar muchísimo. Ahora, esta es la lista de banderitas de distintos países, incluyendo a México, donde los servidores dejarán de estar disponibles a partir de las 9 de la noche. Sí, así como lo oyes, los servidores para estos países, incluyendo a México, dejarán de funcionar a las 9 de la noche de este día 15 de agosto. Por lo tanto, les quedan pocas horas para que puedan jugar en este mapa y puedan disfrutar de las ubicaciones que, como ya sabemos, se van a ir para la próxima temporada. Para los que no se han enterado de esto, se ha prácticamente filtrado y confirmado que estas tres ubicaciones que estás viendo aquí, incluyendo a Canchas Cancheras, Mansión Majestuosa y Plaza Plancetera, se terminarán yendo para la próxima temporada. Así que esta va a ser su última oportunidad de caer en estos sitios y jugar sus partidas de Fornevator Royal, porque ya para la próxima temporada ya no estarán y muy posiblemente estas ubicaciones no vayan a regresar en años. A lo mejor alguna de ellas regresa en una temporada All-G, pero para que llegue una temporada All-G del capítulo 5, yo creo que mínimo unos tres añitos más, ¿ok? Así que estén preparados, jueguen en esas ubicaciones si es que les gusta alguna de ellas, porque el día de hoy va a ser el último día que las puedan ver. Por otro lado, si tú vives en cualquiera de estos países de aquí, para ti los servidores dejarán de estar disponibles a las 10 de la noche, es decir, una hora después de los países que ya te mencioné hace un momento. Ahora, si tú vives en estos otros países que estás viendo aquí, para ti los servidores dejarán de estar disponibles a las 11 de la noche. Fíjate, una hora más que los anteriores países. Después, si vives en estos países de acá, incluyendo Argentina, para ti los servidores de Fortnite estarán deshabilitados desde las 12 de la madrugada, es decir, a las 0 horas. Y finalmente, si eres español y tienes la enorme fortuna de que para ustedes van como 8 horas adelantados a comparación de muchos países de Latinoamérica, pues ustedes podrán dormirse bien tranquilitos. No sé, se duermen hoy a las 8 de la noche, se descansan muy bien, bien tranquilitos, ponen una alarma. Y a las 5, 5 y 15 de la madrugada, ustedes ya van a ver que los servidores van a estar en mantenimiento. Y así podrán ustedes estar al pendiente bien tempranito de todas las filtraciones, bien frescos como una lechuga y sin problema alguno. Pero para nosotros, los latinoamericanos, hijo de su madre, tendremos que estar al pendiente desde las 9 de la noche, no dormir absolutamente nada. Así es que queremos enterarnos de todas las filtraciones primero que nadie y comenzar a jugar a partir de la madrugada. Ya que normalmente un mantenimiento de inicio de temporada dura 5 horas, ¿ok? Obviamente este tiempo es aproximado, ha habido temporadas donde el mantenimiento dura un poquito más, ha habido temporadas donde el mantenimiento dura un poquito menos. Pero 5 horas es un tiempo aproximado. ¿A qué quiero ir con este comentario que te estoy diciendo? Pues bueno, que básicamente estas son las horas donde en cada uno de estos países dejarán de estar disponibles los servidores. Pero tú añádele 5 horas más, aparte de esos horarios, y si lo haces, esa va a ser la hora en que más o menos nosotros podremos volver a iniciar ya sesión dentro del juego. Y ahora sí, estar jugando la temporada 4 del capítulo 5. Es decir, que por ejemplo, si tú vives en México y para ti los servidores van a dejar de estar disponibles a las 9 de la noche. Pues si tú le sumas unas 5 horas o 6 aproximadamente, pues nosotros podremos estar jugando Fortnite temporada 4 a las 3 de la madrugada más o menos, ¿ok? Y si por ejemplo tú eres de Argentina, pues súmales unas 5 o 6 horas y tú podrás empezar a jugar Fortnite a partir de las 5 o 6 de la mañana. Así que yo te recomiendo que tú estés al pendiente en los horarios que aparecen en esta lista. Enciendas tu computadora o tu consola y dejes ahí prendido el launcher de Fortnite. Y si quieres te vas a dormir, porque posiblemente 2 horas después de esta hora que estás viendo aquí, es cuando la actualización se empezará a descargar. Pero recuerden, hay algunas personas que no tienen muy buen internet, entonces ustedes pueden dejar toda la noche descargando la actualización. Y ya mañana por la mañana cuando se levanten, ya ahora sí podrán jugar Fortnite. A ver, a ver Ender, ya no entendí. Me dices que le sume 2 horas y luego me dices que le sume 5 o 6 horas, ¿cómo está eso? Es que brother, recuerda, cuando los servidores entran en mantenimiento, es decir, a la hora que estás viendo en esta lista, pasan 1 o 2 horas después como mínimo para que la actualización se pueda descargar. Por lo tanto, durante 2 horas no hay filtraciones de absolutamente nada, a no ser que alguien tenga ese trailer por ahí guardado y lo empiece a publicar. Pero en sí, no hay normalmente filtraciones que se puedan conseguir debido a que la actualización no está todavía disponible. Ya cuando la actualización está disponible, que normalmente es 1 o 2 horas después de que comenzó el mantenimiento, es ahí cuando se empiezan a filtrar todo el contenido y es ahí cuando la gente puede empezar a descargar la próxima temporada 4. Y después de ahí, unas 2 o 3 horas después de que la actualización ya esté disponible, ahora sí, ustedes podrán comenzar a jugar Fortnite. Espero esto haya quedado claro, espero no se confundan, pero de todas maneras, esta va a ser la hora exacta en que tú podrás dejar de jugar Fortnite porque los servidores estarán offline, es decir, estarán apagados. Pero 1 o 2 horas después, la actualización de la temporada 4 se podrá descargar y 3 horas después de eso, ahora sí ya podrás jugar Fortnite temporada 4. Ojalá no se confundan y si tienen alguna duda, chinguen su madre porque yo ya expliqué esto 20 mil veces y lo expliqué lo más claro posible. No, ya, hablando en serio, si tienes alguna duda sobre esto, coméntala y voy a intentar respondértela en la sesión de los comentarios. Ahora, ya por último, mucha gente de aquí me ha estado preguntando si es que voy a ser directo de la nueva temporada. Y la verdad es que no he sabido qué responderles, pero creo que la respuesta es que sí, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente nosotros estaremos en directo en el canal a partir de las 9 de la noche o la de México, que como les dije, en mi país a esa hora los servidores dejarán de estar disponibles. Y estaremos en directo reaccionando a todas las filtraciones y el trailer oficial y todo eso. Pero Ender, ¿qué nos supone que ya vimos el trailer oficial hace un par de días atrás? Sí, brother, pero Fortnite es capaz de sorprendernos y de pronto sacarnos otro trailer que no nos esperábamos para nada y mostrarnos algunas cositas que se vendrán para el comienzo de la nueva temporada. Ojalá que sí, pero en dado caso de que no, déjame te digo que de todas maneras, hace unas cuantas horas atrás se filtró un nuevo trailer sobre la próxima temporada. Un trailer que no habíamos visto nunca antes y que te voy a enseñar a continuación para que puedas analizarlo con lujo de detalle. Vamos a verlo. Mira, primero que nada, este trailer no tiene sonido, ¿ok? Así que nada más vamos a estar reaccionando a las cosas que podremos ver dentro de él. En primer lugar, podemos ver que la ubicación de... no recuerdo cómo se llamaba este lugar, que está hoy en día en el centro de la isla casi casi, pues va a seguir estando para la próxima temporada. Pero, obviamente, no creo que aparezca ahí la misma jefa que ha estado apareciendo a lo largo de la temporada 3. A lo mejor aparece alguien más o a lo mejor y no. A lo mejor se queda como una ubicación donde solamente vas a poder encontrar cofres y ya está. Todo bien desolado y bien aburrido. Después, podemos ver que las motocicletas volverán para la próxima temporada. Yo la verdad no sé qué tienen los de Epic que a cada harto las sacan y las vuelven a meter. Pero sí, con este video se nos confirma en los primeros segunditos que las motocicletas seguirán estando para la temporada 4. Después, podemos ver cómo una skin del pase de batalla que es máquina de guerra, que es una armadura de Iron Man, por decirlo de esa forma. Está utilizando un arma mítica que podremos conseguir a partir de la próxima temporada. Y fíjate, cómo logra disparar alguna que otra bala. La verdad es que no se alcanza a ver mucho, pero al parecer este arma te permitirá volar como si tuvieras una especie de jetpack. Lo cual siento yo que va a estar interesante. Ojalá no esté rotísima y no haga las personas que lo utilicen invencibles prácticamente. Después, podemos ver cómo un palito de pescado se avienta a un río. ¿Quién sabe por qué? No sé por qué Fortnite mostró esa escena dentro del tráiler. Pero bueno, después podemos ver a varios personajes más realizando emotes dentro de las partidas. Y después de ahí pasamos al modo de juego de Lego. Que cabe recalcar que la próxima temporada tendrá una mecánica nueva por lo que se ha filtrado para este modo de juego. Esta mecánica al parecer te permitirá dormirte en tu cama y cuando pasen unos cuantos segundos ya será de día en tu mundo. Algo así como si fuera Minecraft. O al menos eso es lo que se ha filtrado. Y también se ha filtrado que estará disponible a partir del día de mañana. Ojalá que sí y ojalá Epic no termine cambiando de parecer. Después de esto podemos ver que pasan al modo de juego de Fortnite Festival. Y de fondo se alcanzan a ver algunos colores bastante curiosos. Que para los que no sepan estos colores representan a la nueva colaboración que va a llegar para la próxima temporada de Fortnite Festival. Que esta colaboración va a ser con la cantante Karol G. 100% confirmado. Además de que se filtró hace unos meses atrás. Ya está confirmado al 100%. Por lo tanto Karol G estará en el siguiente pase de batalla de Fortnite Festival. Y posiblemente también una actualización después tengamos otra versión de ella en la tienda de objetos de Fortnite. Eso sí, quién sabe. Y después de ahí nos muestran uno que otro gameplay sobre Rocker Racing, modo creativo y Fall Guys dentro de Fortnite. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad es que esta estrella está bien pedorrete. Al principio nada más nos muestran cosas de la próxima temporada. Y después cosas que ya todo el mundo conoce. Porque nos está dando a entender que la próxima temporada traerá cosas para todos los modos de juego. Incluyendo el modo creativo. Ojalá esto sea así y no nos terminen decepcionando. Así que ya por último chicos. No me queda nada más más que pedirles de favor que el día de mañana cuando la nueva temporada 4 comience. Por favor puedan utilizar mi código de creador recargado 77 en la tienda de objetos de Fortnite. Para comprarse el pase de batalla. Recuerda que al hacerlo me ayuda a que yo pueda seguir trayendo más contenido. Y además de eso a que yo pueda hacer mecánicas en el canal. Como realizar sorteos más adelante. También cabe recalcar que hoy en día tengo disponible un nuevo sorteo. De 10 pares de batalla de la próxima temporada 4. Que finaliza de aquí un par de días más. Y para poder participar solamente tienes que irte al link que te dejaré en la descripción de este video. Sobre la publicación del sorteo en Twitter. Son unos pasos súper sencillitos. Y cualquiera puede participar. Dicho una vez todo esto. Te ha hablado en The Recargue. Y te deseo que tengas muy bonito día. Bye bye.